Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca Noticias? Bonito Jueves, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. La tarde de este jueves se registró la volcadura de un autobús de la línea Unibus en la carretera Silao León. De manera preliminar se reportaron dos personas muertas y varios pasajeros heridos. Estos hechos se registraron alrededor del mediodía a la altura de la empresa Maseca, cerca de la comunidad La Esperanza. La unidad de color azul rotulada con el número 723 que salió de la ciudad de Silao rumbo a León se accidentó por ahora factores desconocidos. De manera extraoficial trascendió que el exceso de velocidad estuvo de por medio en el accidente de tránsito. Un presunto terrorista que provocó un incendio en un negocio fue detenido por la Policía Municipal de León. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana informó la mañana de este jueves que hace unas horas había sido detenido Israel N de 35 años, que junto con otras personas roció combustible y prendió fuego a un comercio de la delegación de Las Follas. La dependencia municipal señaló que la rápida acción del personal de la tienda contuvo el siniestro. En tanto, una tienda Oxxo fue incendiada y kilómetros más adelante fue encontrado una camioneta calcinada con una persona adentro en el municipio de Apaseo el Alto. Alumnos y padres de familia piden mayor seguridad en universidades y preparatorias de la ciudad, sobre todo a la hora de entrada y salida de los estudiantes. Lo anterior porque consideran que los estudiantes han sido por años sujetos vulnerables a robos y asaltos, pues cargan mochilas con dinero y tecnología que aplican para su educación. La manera de operar de los asaltantes en muchas instituciones públicas y privadas de León se ha puesto de moda por el uso de la motocicleta, pero continúan los robos con bicicletas y a pie. Este martes, un video difundido por el portal de Noticias Zona Franca y ocurrido en las calles aledañas a la Universidad de La Salle, se evidenciaba cómo los asaltos continúan contra estudiantes. No se pierdan de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde vean la información que les preparaba Nia Jaramillo.